En busca de la armonía urbanística y en correspondencia con el desafío de lograr una mejor imagen de barrios y ciudades, se ejecutan acciones constructivas en el reparto Jesús Menéndez de Bayamo. Reparto nacido con la revolución y sus ansias de proporcionar un mejor orden citadino, donde converjan el medio ambiente, la estética y el desarrollo tecnológico. Aquí se está reanimando todo lo que es la jardinera, todos los bancos que no había, que había muy pocos bancos, y nada, la iluminación del parque que no tenía ninguna. En sí, lo que se está haciendo, todo lo que es el borde de la jardinera, con una texturización, una terminación artística, cambiando todo lo que es la electricidad, poniendo las luminarias, y ya haciendo una fuente en el medio, aquí unos bancos, para la misma ciudadanía que está aquí, que viene a comprar pan, que viene al mercado, se siente mientras espera lo que tiene que esperar. Trabajadores por cuenta propia se encargan de las labores constructivas y ornamentales en esta parte de la ciudad, que exhibe gran desarrollo económico, social y patrimonial en favor de los vallameses. El diseño de la jardinería tiene que ver más bien con el reparto donde estamos ubicados, que es un reparto moderno creado por la revolución, con una concepción más bien racionalista, de personas que trabajan fuera del lugar, pero que la jardinería también tiene que ver con eso, diversidad de colores, sobre todo jugando con la forma, una geometría casi perfecta en casi todos los diseños, estamos intentando recetar los colores de la bandera también. La obra prevista según plan para entregar al pueblo con motivos del 26 de julio, ofrecerá una imagen renovada y mejor calidad de vida ciudadana. Elena Lienz, en directo. No, 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 no. Gracias. Gracias por ver el video.